Yo veo el hueco ¿Por qué es todo así? Esto es... Increíble abajo Con un plato, mire señor Es la verdad, mire La gente dice que no, pero se parte nítido No se lo tienen preparado, la gente le hizo a bolo aquí porque son bolicos y vainas ¿Por qué lo están molteando con ese plato? Con un plato 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 ¿Por qué están contando con él? No, hijo, ya el panchete Ya está listo Ven acá patrón Yo nunca había visto eso, mire Se sigue grabando ahí, hijo Se va grabando, partiendo con el plato No había visto eso, mire, ya está viendo el plato Carlos, ven acá ¿Qué es esto? El padre de ti se rompa pero... El padre de ti se rompa pero... El padre de ti se rompa pero... No, hijo Voy a ver el plato Se pide y se rompa Para celebrar la barca Y tengo un plato Para el plato ¿Qué es lo que? Está manito... Preparando... Cerdito Dígame, regidor No, hay que... Pételo ahí, pételo ahí ¿Está preparado él mismo? Échame, compadre, porque compadre... Ahí eres fuerte, comiendo Ve, puja por ahí, pételo No, no, pételo, compadre ¿Está preparado? Ya, po, compadre